Fundo El cielo me regaló Tu felicidad Tu dedicación Mi tierna voz A mi lado estás No me importa ya Lo que la gente diga de mí Soy feliz Muy feliz Muñequita mía De cabello se oró Llena de alegría Tú eres mi tesoro Muñequita mía De cabello se oró Llena de alegría Tú eres mi tesoro Te abrazo, te beso Te cargo en mis brazos Te cuido, te peino El cielo me regaló Tu felicidad Tu dedicación Mi tierna voz A mi lado estás No me importa ya No me importa ya Lo que la gente diga de mí Soy feliz Soy feliz Muy feliz Muñequita mía Muñequita mía Muñequita mía Muñequita mía De cabello se oró De cabello se oró Por armarme a mí Por haber nacido Por haber nacido Muchas gracias Te doy Seguiremos Seguiremos Asuntos Para la linda Argentina Ander Junio George Unenco Que la linda Argentina Unenco De Gracias por ver el video.